El servicio de infecciosas del Hospital Vallebrón trabaja, tiene una colaboración ya hace unos 10 años con un hospital de Angola y en esta colaboración ha habido bastante trabajo clínico, pero en los últimos años también estudios de investigación. Nosotros a partir del trabajo clínico allí vemos que había muchos casos de esquistosomiasis en niños, pero no sabíamos exactamente la prevalencia de esta enfermedad en la población, por eso se decidió hacer este estudio en el que se estudiaban los niños en edad escolar, se fue a los colegios a hacer el estudio, por tanto eran niños sanos que no habían acudido al hospital para nada y se vio que tenían una prevalencia de esquistosomiasis de más del 60%. Este hallazgo es muy impactante e implica muchas medidas a tomar en el futuro, sobre todo a nivel de salud pública. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en prevalencias tan altas se debería dar tratamiento preventivo en las escuelas a todos los niños. Esto ha entrado en el Plan Nacional por primera vez el año pasado en esta zona a raíz de este estudio y esperemos que esto lleve a otras actividades que también hay que hacer, como tratamiento de las aguas, etc. Por nuestra parte ha llevado a otros estudios de investigación, estudios ecográficos para poder ver las lesiones que presentan estos niños que tienen una media de edad de 10 años, son niños bastante pequeños, y otros estudios en otros grupos de edad. Ahora se postula mucho que el tratamiento debería empezarse a una edad más temprana, incluso en niños menores de 6 años, y este es el estudio que ahora queremos empezar para poder ver la prevalencia en este grupo de edad, y también el daño estructural que ya tienen niños mucho más pequeños. ¡Gracias!